¡Hola curiosas y curiosos! ¿Sabéis los diferentes métodos para descubrir exoplanetas? ¿Cuántos exoplanetas hemos descubierto? ¿Podríamos detectar vida algún día en ellos? Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y con el vídeo de hoy vais a flipar. Además, lo hago junto a mi amigo Alex Ribeiro, un excelente divulgador científico, que hace brillantes hilos en Twitter y nos explica ciencia de manera brutal en su canal de YouTube. Pues bien, hoy seguimos con sus hilos de Twitter. Ya sabéis, que en este canal siempre vemos que lo conocido es finito, y lo desconocido, infinito. Bueno… ¿Queréis saber más? Pues vamos a curiosear… Han pasado algo más de 25 años, desde que descubrimos los primeros exoplanetas. ¿Pero sabes cuáles son los métodos que se utilizan? Por cierto, este es un concepto de Kepler-186f, el primer exoplaneta con radio similar al de la Tierra, en la zona habitable de una estrella. Y este otro, es Kepler-452b, el hermano mayor de la Tierra. Tiene un tamaño muy similar, y está alrededor de una estrella parecida al Sol. Los dos, y muchos otros, tienen en común, que fueron descubiertos con el método de tránsito, y en este caso, por el telescopio Kepler. Kepler, es un telescopio que ya forma parte de nuestra historia, y por méritos propios. A él, le debemos el descubrimiento de muchos exoplanetas. Pues bien, el método de tránsito, es muy sencillo, pero requiere un poco de suerte. Consiste en detectar, desde nuestra perspectiva, el paso de un planeta por delante de una estrella distante. Ese paso, o tránsito como lo llamamos, bloquea parte de la luz de la estrella. Pero esto, claro, tiene sus propios inconvenientes. Ya que, no solo tiene que coincidir, que su órbita, pase por delante de la estrella, sino que además, esté lo suficientemente cerca, o sea lo suficientemente grande. Y tiene que ser así, para que podamos medir el oscurecimiento que provoca su paso. Por ejemplo, para una estrella como nuestro Sol, un planeta como Júpiter, bloquea tan solo un 1% de su luz. En cualquier caso, es el sistema más efectivo hasta la fecha, y hemos detectado multitud de planetas así. Pero hay otros. El segundo más popular, es el de la velocidad radial. Este es un poco más críptico, pero no tiene mucho misterio. En primaria, aprendemos que un sistema estelar, está formado, por una estrella estacionaria, y por planetas y asteroides a su alrededor. ¿O no es así? Pues bien, no es enteramente cierto. La estrella, no está completamente quieta. Se mueve, por las interacciones gravitacionales con su sistema. Es un movimiento pequeñísimo, pero nos permite detectar, que hay un planeta. Por ejemplo, este GIF lo demuestra, pero bueno, de una manera exagerada. Así que, desde nuestra perspectiva, la estrella se acerca y se aleja de nosotros, a medida que se completa la órbita del planeta. Y tenemos la capacidad, de medir la velocidad de ese desplazamiento. En el caso de un planeta como Júpiter, por ejemplo, hace que el Sol, tenga una diferencia de velocidad, de 12,4 metros por segundo, a lo largo de 12 años. En comparación, la Tierra provoca, uno de 0,1 metros por segundo, en un año. Por lo tanto, el método de tránsito, nos facilita descubrir, planetas masivos, que estén cerca de su estrella, ya que es más pronunciada esa velocidad. Pero bueno, nuestras herramientas, están ya, tan avanzadas, que podemos detectar movimientos, mucho más pequeños, de hasta sólo 30 centímetros por segundo. ¡Wow! Poco a poco, nos estamos acercando, a detectar planetas, como la Tierra, en torno a estrellas, como el Sol, con un movimiento de 10 centímetros por segundo. ¡Brutal eh! Otro sistema, es el de imagen directa. La verdad, es que es muy raro y poco frecuente, porque necesitamos, que estén lejos de su estrella, como para brillar por sí solos, y además ser, suficientemente grandes. Así que, la mayor parte de planetas descubiertos así, son gigantes como Júpiter, y además, muy pero que muy cálidos. Otro método, es el que, Alex Ribeiro, llama de brillo orbital. En ese método, el planeta está tan cerca, que en vez de bloquear la luz de su estrella, la aumenta. Esta imagen, es un concepto artístico de Gillet 667cc, pero no tiene nada que ver, con el método de descubrimiento. Así que, como el planeta está tan cerca, se calienta y emite radiación. Además, experimenta fases, igual que la Luna y Venus. Y bueno, a partir de aquí, ya entramos en el campo, de las técnicas más complejas de procesar, como la lente gravitacional. Imagina, que tenemos una estrella distante, y que a medio camino, hay otra que está, más o menos, en la misma línea desde nuestra perspectiva. La luz de esa estrella lejana, al llegar a la estrella intermedia, se magnifica por la gravedad de esta estrella, en el medio. Esta técnica, se utiliza mucho, para observar galaxias muy lejanas. Pero también, permite descubrir planetas. Porque en la estrella intermedia, si hay un planeta, puede añadir su propia gravedad, para magnificar aún más, la luz, del objeto lejano, que llega hasta allí. Y bueno, algunos de estos métodos, a su vez, tienen otras variantes. Por ejemplo, el método de tránsito, nos puede decir, si hay otros planetas, aunque no los podamos ver, de manera directa. Imagina, que el paso de un planeta, por delante de su estrella, dura 1,32 minutos, pero a veces dura 1,35 o a veces 1,30. Ese cambio, en la duración del tránsito, solo puede deberse, a la presencia de una luna u otros objetos. De mismo modo, si el paso por delante de su estrella, se produce cada, pongamos, 4 horas, pero a veces tarda, 4 horas y 3 segundos, o 3 horas y 59 minutos, es porque debe haber otros planetas, en el sistema, que interactúan con su órbita. Nos podríamos extender, porque hay muchos otros métodos, pero quiero hablar solo de uno más, el de la duración de un púlsar. Sabemos perfectamente, cuál es la rotación de un púlsar, y sabemos que es muy regular. Por cierto, os dejo aquí, un vídeo, muy interesante, sobre los púlsares. Pues bien, en los púlsares, al igual que en una estrella normal, los planetas a su alrededor, pueden producir, una pequeña variación, en su movimiento, como en el caso de la velocidad radial. Hay pocos púlsares en la galaxia, y es raro, que tengan planetas a su alrededor, porque son entornos muy violentos. Pero ojo, el primer exoplaneta descubierto, en 1992, fue precisamente, un sistema, de tres planetas, alrededor de un púlsar, el PSR 1257-12. Estos, fueron los primeros exoplanetas confirmados, hace ya 25 años. Lecavelier de Stange, un astrofísico, que preside la Comisión de Exoplanetas y Sistema Solar, dentro de la Unión Astronómica Internacional, nos recuerda, que ya se han detectado, casi 4000 de estos cuerpos. Un número, que aparte, no deja de aumentar. Lecavelier de Stange, ha afirmado, que además, no hay dos exoplanetas, que sean iguales, y que, se está descubriendo cosas, que no se esperaban, y que hasta ahora, se consideraban imposibles. Y de esta manera, con los exoplanetas, estamos descubriendo, un nuevo campo, que va más allá de nuestra imaginación. Por ejemplo, planetas que se evaporan. Sí, sí, lo que oís, que están tan cerca, de las estrellas, alrededor de las que orbitan, que su atmósfera, hierve. Además, el ritmo de descubrimiento de planetas, seguirá acelerándose, y los descubrimientos, se duplicarán, en los próximos 5 o 10 años. Y por lo tanto, el número de cuerpos potencialmente habitables detectados, que hoy en día, es un par de docenas como mucho, se disparará. De Stange, afirma, que al final de la próxima década, para 2030, tendremos cientos, si no miles, de planetas habitables. Y que, por lo tanto, considera posible, el descubrimiento de vida extraterrestre, en las próximas décadas. Según él, no sabe si será en 5 o en 40 años, pero le sorprendería, que fuera en más de 50. Y es que, hay gente, trabajando hoy en día, en detectar huellas de vida, en exoplanetas. Pura ciencia, afirmó. Por contra, la posibilidad de viajar a esos exoplanetas, entra en el mundo de la fantasía. Así, según el astrofísico, la búsqueda de la vida, incluso descubrir una civilización inteligente, es aún ciencia. Pero pensar en mudarse a esos planetas, eso sí, es ciencia ficción. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Os ha molado? Me lo podéis poner en vuestros comentarios. Los leo todos. Y seguid rápido a Alex en Twitter y en YouTube. Y les saludáis de mi parte. Ah, y aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos dos vídeos. En uno os hablo de los púlsares, y en el otro os hablo de Mendel, un jardinero religioso, muy… pero que muy curioso, y que fue padre de la genética. Vamos, dos vídeos alucinantes. Y nada, también me podéis seguir en Easypromos TV y Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.